Telemax presenta de cocinar algo delicioso con carne en orson y le tengo preparado un platillo exquisito que usted va a disfrutar en compañía de toda su familia. Interactúe con nosotros, arroba Juan Ángel, B de Vázquez, C de Encinas, Juan Ángel, B en Twitter, arroba Juan Ángel, B en Facebook me encuentra como Fusión Juan Ángel, www.facebook.com Fusión Juan Ángel o busque Fusión Juan Ángel en cualquier buscador, valganme la redundancia, en YouTube el canal se llama Fusión Telemax, ahí están las recetas, las ocho, esta es la receta 807 ahí están casi todas ellas porque abrimos el canal meses después de haber iniciado este programa hace 5 años ya, así que lo invito a que se quede con nosotros, vamos a preparar miren una delicia se trata de un pork chop el pork chop es una pieza del del cerdo que tiene un lado un lado de grasa una tirita de grasa como la del tocino y esa tirita de grasa es la que va a evitar que se nos seque demasiado luego tiene un huesito que llega hasta esta parte de acá más o menos ese huesito es el que le va a dar sabor quienes nos ven en casa saben que las amas de casa sobre todo saben que los caldos la carne con chile las barbacoas si usted le pone hueso le aporta un sabor diferente así que este filete que es excelente para una persona lo puede encontrar en cualquiera de los expendio norsal lo vamos a rellenar con una compota de manzana le vamos a poner tocino y aquí están obviamente los ingredientes mire vamos a agregarle cebolla morada también manzana roja vamos a utilizar toshino para los amantes del tocino yo soy uno de ellos es más el viernes vamos a hacer unos hot cakes de tocino o el tocino en medio del hot cake y vamos a hacer otros de nutella aprovechando que vamos a tener la masa vamos a necesitar frijoles frijoles enteros y cocidos de este lado ahí está escondida la la mantequilla y por acá están los dientes de ajo vamos a necesitar dos mazos de espinacas los voy a ir quitando los tallos los tallos son comestibles sin embargo para la preparación que vamos a hacer hoy ocupamos nada más las hojas vamos a saltear unas espinacas en aceite con frijol así como si fueran unos quelites pero van a ser mucho más rápido vamos a poner esa mezcla en un plato y encima vamos a servir el filetito este de Norson que lo vamos a rellenar con manzana tocino cebolla y ajo así que le invito a que se quede con nosotros vamos con Victoria Salazar ya está lista la sección de nutrición hola buen día soy Victoria Salazar hoy les diremos cómo perder de 4 a 5 kilos en un mes un kilo por semana existen dos órganos en nuestro cuerpo que requieren de azúcar o glucosa para funcionar adecuadamente el cerebro y el músculo si una persona desea adelgazar debe disminuir la cantidad de carbohidratos dotando de combustible únicamente al cerebro para que el músculo utilice las reservas de grasa almacenada cuando desea mantenerse en ese peso debe aumentar la ingesta dotando de combustible al cerebro y al músculo y cuando desea aumentar de peso debe aumentar más la ingesta de carbohidratos para que el exceso se almacene como grasa recuerda cuida tu cuerpo y te durará toda la vida más adelante vamos a presentar a nuestra invitada a partir de esta semana y todos los miércoles vamos a tener a una persona del público para que nos acompañe y nos brinde una receta que esa es la parte más importante el programa se hace gracias a sus sugerencias y también a las recetas que nos comparten para a su vez nosotros compartirlas con los demás televidentes vamos a iniciar con la preparación del platillo mire número uno voy a preparar el relleno para el relleno de esta de estas carnes voy a ocupar tocino ahora si en este caso busque el tocino que tenga más grasita generalmente le digo lo contrario que busque el tocino que tenga más carnita ¿por qué? porque las piezas de carne se van a cocinar sobre la grasa que suelte este este tocino para acelerar el proceso solamente para ello le voy a poner aceite vegetal un poquito si usted tiene tiempo es decir una hora en la cocina a lo mejor lo puede hacer a fuego lento hasta que suelte toda la grasa sin embargo como aquí vamos rápido vamos a acelerar un poco la cocción con aceite y vamos a dorar una vez que el tocino esté dorado lo vamos a retirar vamos a dejar la grasita y en esa grasita vamos a cocinar las manzanas con la cebolla el ajo y con esta mezcla vamos a rellenar los filetes esa es una parte muy interesante para rellenar los filetes no hay contaminación cruzada es carne de puerco con carne de puerco vamos a hacer una bolsita como si se tratara de una cartera vamos a cortar cuidando de que quede pegado este lado y ahorita le comento más vamos a un corte el ate es un dulce que guarda el sabor de las cocinas de antaño e inspira nuevas recetas sensaciones que se parecen a los recuerdos de la infancia es cuando uno le da una mordida a un ate o le troza un pedazo y lo envuelve en una tortilla de harina siempre en mi caso recuerdo que era un postre popular en el pueblo pero para hablarnos de más recetas y darnos experiencia que seguramente es mucha porque ella ha tenido que alimentar la exigencia de sus hijos quiero dar la bienvenida a una invitada que tenemos el día de hoy Irma Arbisu bienvenida Irma gracias por acompañarnos es una televidente y así como Irma usted también puede estar con nosotros cocinando y hoy me va a ayudar a cocinar con mucho gusto si mire usted váyame revolviendo ahí el tocino yo voy cortando las manzanas platíquenos para que la gente la conozca cuántos hijos tiene a qué se dedica y ahorita nos da la receta de las carnitas ok pues tengo tres hijos estoy casada este es mi mero mole la cocina sí por qué su mero mole cuando aprendió cocina cuando fue la primera vez es de herencia esto mi mamá muy buena para cocinar mi abuela y este pues aquí estamos y hoy tengo un un negocio donde hago para eventos hago carnitas barbacoa pues lo que me pida le gusta mucho el puerco entonces fíjate que sí lo uso mucho pues lo uso una vez por semana en mi casa pero me piden en las reuniones en las siestecitas y todo y sí ha sido todo un éxito las carnitas sobre todo mire vamos a poner el puro tocino nada más sin la grasa ajá ahí en ese en ese tazón y me gustaría que le dijera a la gente que le quitara o nos quitar esa idea que tenemos de que el puerco es malo y siempre decimos no es que no hay que comer puerco porque el puerco es malo sí fíjate que tiene mejor digestión mejor digerible el puerco que la de res ajá y sí que hay que ya ven los chinos sí los japoneses que usan mucho el puerco y son inteligentes ajajaja y es que es más sabroso también sí tiene mucho sabor usan mucho el puerco y el pescado cuál es la receta que generalmente le gusta más a sus hijos pues las taquizas de carnitas la barbacoa de puerco de res ajá este las chuletas todo eso las comidas que son para fiestas es más el sábado cumplió año mi hijo hice hice carnitas y fue todo un éxito pásenos la receta de las carnitas en lo que vamos cocinando las manzanas con cebolla y ajo para rellenarlas ajá ya tiene el ajo aquí aquí le voy a poner el ajo ¿cómo es? ¿cómo se preparan esas carnitas? pues las carnitas yo siempre hago unas 4 o 5 kilos de carnitas para la familia ¿no? ahí está ¿qué tipo de carne utiliza? esta espaldilla espaldilla para que no salga tan sequita espaldilla y mitad de pierna para que no salga seca que salga las dos por supuesto que la compro el norso ya ve nadie le dijo que comentara eso no muy buena calidad muy buena atención tengo una cerca ahí en el mercado número 2 está una ¿no? ah muy bien ya me está haciendo llorar la cebolla es que la cebolla hace llorar hasta los más expertos ¿cuántos años tiene cocinando? pues fíjate que yo creo que tengo 15 años ¿cuál fue el primer platillo que hizo? espagueti espagueti casi con puré de tomate sí les gusta mucho a mis hijos a mis nietos ahora espagueti con carne molida ¿y su es su platillo favorito? ¿cuál es su platillo favorito? pues las carnitas las taquitas sí somos muy taqueros no terminamos primero las carnitas sí vamos con las carnitas para 5 kilos de carne 3 yo hago 3 4 kilos ok vamos a ponerlo acá sí pues esa receta fíjate que la inventé y pegó díganos por qué porque fíjate que mi hija trabajaba y todo fin de semana llegaba con su porción de carnitas y muy caras yo me enojaba porque gastaba mucho en las carnitas y me comencé a saborear a saborear a ver qué tiene qué tiene la carrita a ver si la puedo hacer yo ajá pues muy sencillo si de hecho la carne de puerco tiene ya el sabor sí y ah pues dije voy a voy a comenzar a hacerlas el fin de semana para que mi hija no gaste ¿no? ok pues comencé en mi olla presto en dos horas está la carne fíjate que pongo la carne en trozos ¿no? ajá le eché sal y pimienta sal y pimienta oh sal de ajo y pimienta ok y de mi cosecha le puse salsa soya bien salsa soya y media coca coca de la chica sin sin de cualquier marca sí de la oscura ¿no? salsa de soya coca es todo lo que lleva y es todo es todo sal de ajo sí y una tacita de agua ya se seca en la olla presto comienza a hacer ruido y todo se seca y ya con el moledor riquísima sal riquísima con una salsita verde y ahora sí la salsita verde porque seguramente van a decir pero no di la receta completa sí la salsa va verde licuas tomate cilantro chile verde chile pico de pájaro ok y este y le da una no licuada una molida nomás una 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 nomás en la licuadora sí y sale riquísima con la sal ¿no? con la salecita y luego hago la cebollita morada uy como es que fuerte está la cebollita morada con limón el repollito y la salsita y el aguacate guacamole ¿con mucho cilantro o no? con cilantro y un chilito para que no salga tan hechilos y ya se hacen los taquitos y este y luego y ya se ahorran dijimos sí y luego hago así como no con lo que gastaba mi hija este comemos todos y todavía sobra y lo que vamos a hacer es cortarle y rellenar es muy fácil como una bolsita como una bolsita y lo que vamos a hacer ¿qué música le gusta? ay a él me gustan las cumbias pues le hubiéramos puesto una cumbia pues a ver si ahorita encontramos una cumbia porque tenía preparada otra me gusta mucho bailar vamos un corte y regresamos ¡Gracias! tenemos la receta en pantalla para que usted tome nota está muy sencilla vamos a ocupar seis pork chops Norson vienen en paquetitos individuales al vacío y están congelados usted los compra hoy y los deja descongelar toda la noche en el refrigerador y van a quedar listos también tenemos dos manzanas peladas descorazonadas pero como a mí no me gusta pelar ni las papas ni los pepinos ni las manzanas porque tiene bastante fibra y la cáscara de la manzana es la que tiene la pectina pues por eso las puse cuando doy cáscara diez tiras de tocino picada cebolla morada que está haciendo llorar a Irma ajo mantequilla, sal, pimienta y para la guarnición vamos a hacer como un tipo de quelites graneados una taza de frijoles enteros y cocidos dos mazos de espinacas cebolla fileteada mantequilla, sal y pimienta a mí me gustan los quelites no, como no sí esas espinacas todo eso las acelgas esto va doradito o va sellado va sellado y ya que esté sellado vamos a bajar el fuego ajá y vamos a dejarlo cocinar ok mire vamos a cortar las espinacas pero vamos con la canción que era una de Facundo Cabral que se las voy a cambiar para complacer a Irma y vamos a poner esto de la brisa y es la yaquecita vamos a entrar en ambiente mire ahí está complacida y un saludo mire ahora va a tener que ahora va a tener que bailar oh no no qué vergüenza es buena para bailar uy sí así como para cocinar o no es buena para cocinar que para bailar fíjate que las dos cosas me este entre en edad y más alegre todavía entre cómo entre en edad y ahora los 70 o más alegre me parece es una manera muy elegante de decirlo le voy a hacer a mi mamá que así lo diga ahora que se junte conmigo aprende muchas cosas pero en lo que yo voy dorando la cebolla platíquenos la receta ahora de la cochinita cochinita pibil sí cómo va la cochinita pibil la cochinita pibil vas a ponerla también en trozos más de pierna y este vas a también casi lo mismo de cantidad de de espaldilla pierna y espaldilla yo todo hago en la olla de fresco es que está más rápido se ahorra energía se concentran los sabores no se desperdicia no se desperdicia nada y en trozos no en trozos pequeños le voy a echar una cucharada de mantequilla también el ajo que no falte el ajo en polvo la pimienta tantito vinagre y un jugo de piña de piña de piña pues generalmente es de naranja sí le ponemos de naranja yo le pongo a veces mitad y mitad sale riquísimo jugo de piña la carne que mencionamos también espaldilla y pierna puede ser ¿qué más? vinagre el tantito vinagre la pimienta la sal de ajo el jugo de piña y el jugo de naranja y si le puedes y si le puedes echar unas rodajitas de naranja sí y queda ¿de qué color queda? un color naranjadito así muy rico mire vamos a darle y son comiditas de fiesta yo hago muchas comiditas de fiesta y es que a todos nos gustan las comiditas de fiesta y es más la sopa fría ¿cómo hace la sopa fría? la sopa fría pues cozo con tantito aceite hay que bajarle a esto porque ya está porque ya está dorándose ajá pone a cocer la pasta con aceite la pasta con tantito aceite y sal ajá y ya la cuelo en agua fría ya tengo picadito este apio ajá tantita manzana y ya licúo una media crema queso filadelfia ajá la mayonesa y tengo queso amarillo le echo y se lo echas a la pasta y si puedes rallarle zanahorias y apio muy completa Irma tengo unos unos boletos para le gusta le gusta la lucha verla o si le gusta la lucha está en medio de la lucha libre pero a mi yerno si le gusta bueno miren para que vean eran dos boletos le voy a regalar eran dos pares de boletos un par de boletos va a ser para Irma y el otro par va a ser para las personas la primera persona que nos mande un whatsapp al teléfono que va a aparecer en pantalla este 12 de junio a las 8 y media hay un espectáculo de lucha triple A en el cum va a estar Rey Misterio contra Mistes y el hijo del fantasma y pentagon junior y así como esas personalidades va a haber muchas más es que cuando alguien le sabe la cocina no deja que se queme que se queme nada yo a veces a pesar de los estudios y demás yo soy los que dejan la cocinando y me voy al cuarto y lo regreso y para cuando regreso ya está mi mamá con el no yo estoy aquí ya me como se llama el trozo ese se llama pork chop es como el lomo la caña el lomo que utilizamos para para navidad por ejemplo que rellenamos con ciruel y demás pero está el lomo y la y agarra un pedacito las costillas ahí está el sabor pues está el sabor del huesito así es no está muy fácil y está elegante el platillo está elegante muy fácil y con una porción de eso yo creo que fácil come una persona de muy buen comer si riquísima miren nada más yo creo que ya está esto la receta favorita de sus hijos entonces es son las carnitas las carnitas si y de postres yo no soy muy muy bueno mi especialidad es la cocina salada pero usted de postres que prepara pues fíjate que preparo la gelatina lo más de mosaico con fruta ok cóctel de fruta y le echo hay muchos nietos son ocho tengo ocho nietos ¿cuántos? ocho ocho nietos ocho y los nietos también comen carnitas o fíjate que sí sopa fría los frijolitos los frijolitos también ahí va a ver vamos a emplatarlo y vamos a ponerla a ver de este lado así mira yo pensé que iba arriba la espinaca se puede poner arriba también se puede poner arriba también ajá mira este es el platillo Norson elegantísimo muy fácil Norson algo bueno sobre la mesa presenta ahí está el platillo Norson y yo quiero agradecerle a Irma en verdad que es muy amena ya me lo había prometido la productora pero no me lo dijo tan claramente no muchas gracias y que no sea la primera vez que me invitan claro que no a la otra la voy a invitar pero con una olla de carnitas por supuesto nos vemos muchas gracias por acompañarme gracias a ustedes por su invitación vamos a ver vamos a ver